Había una vez un brujito que engulubó A toda la población embrujaba sin camisón Pero un día llegó el doctor manejando un guatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu La vaca de Gulubú no podía decir juu El brujito la embrujó y la vaca se embudeció Pero entonces llegó el doctor manejando un guatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Los chicos eran muy buh, burros todos en Gulubú Se olvidaban la lección o sufrían de charampión Pero un día llegó el doctor manejando un guatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Ha sido el brujito el u, uno y único en Gulubú Que lloró, batió y mordió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor manejando el guatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?